Muy bien Pues hola Y bienvenidos Fans de TheLegames, ¿no? ¿Cómo me va a ver este juego? Me tengo que acordar Vale, con esto corríamos Con esto disparábamos Y con esto le bajamos el volumen porque está altísimo Bueno, pues hola y bienvenidos fans de TheLegames Hoy estamos aquí en ThePuzzles Continuando, ¿dónde lo dejamos? En el anterior episodio que fue el primero Vencimos a dos de los... Ah, vale, me he parado El mando, ¿eh? Está en ello Vencimos a dos de los grandes Con esto tenemos un montón de plumas No es para hacer un montón de vuelo Vale Había un mapa, ¿no? ¿verdad? Podemos hacerle la mirada a esta Que tiraba pulsos, que nos decía cosas Vale, hay como... Vamos a hacer como secundarios ¿No? Que son como el resto de... Totems que puede haber por aquí Por ejemplo, ahí tiene que haber uno O si no, podemos ir a la siguiente zona Lo bueno es que ahí llegamos Oh, vamos Vale, esta es... ¿Y esto? Qué raro Zona... Misteriosa No me deja hacer nada Si hay algunos puntos Marcados en rojo Que todavía tienen que quedar cosas Ejemplo ahí Para saber el qué Lo marca ahí A ver, esto lo hemos hecho No, ¿verdad? No, hay que meter uno más Vale, espera Habrá que... Uy, qué error Vale, ya lo veo Vale, hay que mover al pajarito Un poco hacia acá Vale Vale, esto lo muevo aquí Vamos a hacer un poco de secundaria Antes de... Estas bolitas Ya, pero yo no quiero bolitas Yo quiero... Ahí está, es solo esto Parece Porque me lo habéis coloreado Seguimos en el reino de la salamandra, ¿no? Ah, vale Había algunas que eran como más poderosas Algo ahí arriba Este carbón más grande No sé si voy a llegar No A la bruta, no Ah, espera, sí Eso se puede bajar por abajo Así que aquí es donde se lanzó la maldición El asesino de dioses Incluso aún siento su poder tan fuerte Vale Un emblema de estos Ahí está el sitio Donde no sabemos lo que hay Ahí me pinta otro Ahí me pinta dos Ahí me pinta otro Joder, es que ahí está bien No hay cosas, ¿eh? Vamos a ir a aquel Hay algo ahí Quiero Quiero intentar conseguir un poco Todo lo que... Lo que tal Porque no sé Bueno, luego supongo que puedes volver A todos sitios, ¿no? Pero... Mira, parece que hay otra Otra estrella de estas Hay que encender ese fuego De alguna manera No luchan como hombres Los hombres no deberían moverse tan rápido Con tanta violencia Luchan con el furor de los absolutamente convencidos Por su bien y quizá Incluso por el nuestro Espero que tengan razón Oh, vale Sabía que no sobreviviría esta noche Pero era necesario destruir mis obras de arte Las vasijas y los jarrones que formé con tanto amor Qué crueldad pide que destruyas el trabajo a un hombre Cuando le quitas la vida Hay algo por aquí Oh, mira Fíjate Curioso secreto Vale Esto baja hasta abajo del todo Ah, no Ah, no, sí Sí, sí Entiendo que hay como que llevar la llama, ¿no? Hacia... Hacia abajo No hay nada Claro, el punto es que ahí no puedes dispararle a la llama Pues entiendo que hay que ir moviéndola Pero, ¿a dónde? Ahí llega No, es que ahí no llega Y si abro aquí Es lo que hay que hacer, ¿no? Para eliminar el... Pero que necesito uno de los pesos O sea, necesito uno de los pesos para girar esto Y que con la llama pueda encender ahí Pero aquel peso no lo puedo pillar Y este tampoco, ¿no? ¿O sí? Ah, vale Puede ser que esto sea... Vale, puede ser que sea así De ahí, ahí Creo que de ahí, ahí Puedo disparar No, si me vengo aquí En este punto Ahora bajamos esto Porque aquí arriba no hace nada ¿No? Tiene que habrá que bajarlo Ah, mira Desde aquí Y hemos abierto un peso ¿Verdad? Podemos ponerlo aquí Para darle la vuelta a esto Y ahora desde aquí Le damos ahí Quitamos el peso Desde ahí le damos ahí Y con los dos pesos Uno va ahí No, ponla bien Y el otro Tengo que ir a aquí Y con eso desde ahí Le damos No ha estado complicado Pero ha estado curioso Ha estado curioso Es que le da ahí A ver Otro en lagarto Sigue viendo dos por ahí Este es uno Hasta el tienta Un poco alto Aquello, ¿eh? Vale, hay que subir desde... Sí, sí Vale, hay que subirlo entero Tienes Que fue Vale Llego? Sí Justo Tienes que ir a llegar Ole Vale, hay varias Hay que hacer ahí Un rebote o algo Ah, ahí Un momento Vi el sol asomarse Detrás de la nube infernal Por un momento Se puede recordar Como era una vez Cuando Sauron estaba maldito Cuando estábamos en paz Por un momento Ah, vale Entiendo que son Dragón Cosa Ese Ese está bien Dragón O sea Ese Ese Sauro No, no quiero disparar Aquí tiene que ser la hidra No Y este será El último Lo difícil era llegar Lo difícil era llegar Y esto Oh Secretitos a mí No O de La Ojo 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 No sé dónde estoy Es un templo escondido Qué raro que no me los dé automáticamente Bien, nada más No, parece que... Oh, eso parece un easter egg Mierda, a ver si puedo llegar Estos son dos caballeros Murieron rodeados de... Murieron por... Como dientes de sable ¿Este es el tío del Lasdor? ¿O el tío del Journey? ¿O algo así? No sé si esto es todo lo que hay en esta cueva Ah, no es una... No es un juego, de verdad No parece que quede nada más, ¿verdad? Salvo que... Uh, salvo que detrás de la cascada haya algo Ajá Ajá Tiene más la cola Súper secreto Entiendo esto que es, ¿no? Esto no... Es una cosa rara No hay inventario para mirarlo Vale, queda aquí algo Oh, y ahí Joder, queda en todos lados Ahí, ahí te arriba también Estas cosas no se revelan Hasta que no matas a la bestia Puede ser, ¿eh? Porque no me suena ver tanto rojito La primera vez Coño, si aquí fue donde me enfrenté a... A Sauro Ah, vale Aquí, aquí está esto O sea, aquí no hay nada Aquí solo está esto Venga, lo va allí O sea, aquí está Sí, todo esto ya lo hemos hecho Me suena ese farol Puede ser que aquí es donde acabo de estar Y hemos visto ya que no había nada ¡Ay! No voy a llegar Con los cuatro sí que llego Sí, esta es la puerta A lo mejor con la caracola ahora reacciona No La siguiente zona es aquella, ¿no? O sea, realmente por aquí ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda algo entonces? Quedan dos cosas, ¿qué hay otra? Ah, estoy de idiota Si esto es donde... Es otra vez lo mismo Pero arriba... Arriba sí que hay algo Cristo, sí que está lejos Joder, ahí no puedo llegar ¿Verdad? Eso es altísimo Oh, o sí No hay nada más por aquí Es que sí que hay algo ahí Vale, esta no la habíamos hecho Vale, esta no la habíamos hecho Lo desbloqueado Secret Seeker Descubre 15 lámparas O que sea de linternas Vale, entonces aquí no habrá nada más Entonces, ya digo Es o ir hacia allá Que es la siguiente región O averiguar a ver Qué hostias hay aquí Y francamente Esto me está Me está haciendo dientecitos Ah, no voy a llegar No me jodas No me jodas Oh, espera Hostia, vale Jesús Vamos a ver así La región entera Mira, hay otro rojo ahí Ahí todo Uno, dos, tres Cuatro, cinco Venga ya El que había aquí No había uno aquí Ah, pues estoy arriba Vamos a ver Poco a poco lo hará de subir, creo yo Pero, joder Qué ascenso, ¿no? Más En control además de De chiripa Espero que no sea un contrarreloj En plan que tienes que pulsar un botón Y subir rápido Y yo estoy aquí Subiendo tranquilo No podría ser, ¿eh? Que fuera eso No tiene pinta Voy a llegar Estoy bien como lo haces Claro, es el punto más alto, ¿eh? De De toda la isla Lo desbloqueaba Alcanza la vieja fortaleza Nunca me conseguiré un guerrero Pues luché con valor Dediqué mi vida a Sauro Y los superiores Luché con la misma dedicación con la que rezaba Me alcanzo con lo desconocido Me adentro en lo desconocido Y traigo muchos malhechores No somos hombres violentos Pero somos todo lo que se interpone Entre el explorador y su extensión corrupta Si debemos luchar aquí Para proteger nuestro estilo de vida Y proteger a los superiores Lo haremos El explorador Es como se llamaba el que hacesino de dioses Antes de De llamarse así Vale, hay que activar tres Si esta es la fortaleza Donde hemos liado Nuestra última batalla Que si sea El llamado espalador Tiene que eliminar a los antiguos dioses Quiere eliminar a los antiguos dioses De menos que se lo gane Vale, es para ver Ese asesino de dioses No queríamos este derramamiento de sangre No lo necesitábamos Solo necesitábamos Para ver la luz Para llegar al lado del progreso Su rechazo de una locura La violencia Era nuestra última opción Toda una vida de guerra Y el camino De este viejo de guerra Termina justo Junto al monje desprevenidos Que si sea Donde la muerte de un guerrero Los bloqueados Por 30 mensajes de lore El explorador Tiene tantos seguidores Tantos hombres buenos Redocidos por su maldad Estamos invadidos O sea que más tenía seguidores Aquí hay una caja No estábamos preparados Subieron la montaña Y escalaron los muros Como demonios No teníamos ninguna posibilidad Todo está perdido ¿Qué les hizo el explorador A sus seguidores Para volverlos tan feroces Estos son como animales Con dientes y uñas Sin preocuparse Por sus propios cuerpos Están dispuestos A matar y morir Quiero vivir Muy místico Cuánto miedo Mira que hay otro Hay que averiguar Cómo entrar ahí Seleccionado por mi entusiasmo Subestirán astucia De estos necios testaludos No importa lo demás Los demás no lo harán Somos personas de oración No guerreros Pero esos fanáticos imbéciles Olviden una cosa Le damos a Sauro Al dios de la guerra No toleramos la derrota Tan fácilmente Está mirando A ver si por aquí había alguna entrada No 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 Vale. Fácil. Lo complicado era llegar. O encontrarla siquiera. Porque fíjate que no estaba escondida. Simplemente era muy lejana. Tres cofres, ¿eh? No es moco de pavo. Yo creo que va a haber puntitos amarillos y ya está. Ah, no. Tampoco va a haber nada más. Qué raro que no haya una... Esta adoración de Sauro. Ah, sí que... Sí que hay. Está ahí arriba. Joder, menos mal que me ha dado por mirar. Parece que con un botón ya está, ¿no? Sí. Aquello no es mundo ya. Aquello es... Joder, que bien se ve a través de la tormenta. Se ve todo. No llega mi onda ni para... Estoy mirando. A ver en qué momento se pinta algo de rojo. Ah, ahí. Ahí. Joder, hay un montón, tío. Ahí ya no, ¿no? Vale, está limpio. Que me da miedo yo. A lo mejor me dejo algo. O sea, y allí también. Flipante. Hay una barbaridad. Es que el mapa es enorme, ¿eh? No lo parece. Vale, aquí es la puerta. ¿No? Este es el pilar. Aquí es la puerta que está cerrada también. Vamos a ver aquí. Que parece un poco débil, ¿no? Esto a lo mejor es... Si es débil, a lo mejor es que son solo unos puntitos estos. Ah, es otra puerta cerrada. Coño, si de estas puertas son de ilusiones. Son ilusorias, ya está. Entonces podemos ir a aquella, ¿no? No hay nada más aquí, ¿no? Porque esto lo hemos hecho ya. Claro. Aquí habíamos venido, pero solo había... No había visto eso. ¿Dónde está la ilusora puerta? ¿Ilusoria? No es ahí, ¿no? O sí. Ahí está el... El poste. ¿Ves? Vamos a colocar el que tenemos y aquí estamos. Me quedan cuatro. Está ahí. Está un poco más lejos. ¡No es así! ¡No! 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 Ay, que no llego. No. Y que vea que no se me ocurriera. ¡Uh! Cuidado. Que hay tamaño. Hay cosas aquí, ¿eh? Vale. Vale. Necesitamos unas piedras. Vale. Vale. Ya está. Simplemente en un momento lo que dices... Vale, ya está. Con eso encendemos eso. Con eso encendemos esto. Un segundo. Un segundo. Vale. Vale. Wait. Vale. Sí, si abro el juego, mejor. Y ahora... Vale. Vale. Eso puede poder desde aquí. ¿Y este qué hacía? ¿Y este qué hacía? ¿Y este qué hacía? Ah, vale. Ah, vale. Desde aquí encendemos allí. Desde aquí encendemos allí. All right. All right. All right. Por aquí no. ¿Qué es esto? A ver, una boca. 40 minutos de solo coleccionables. No pasa nada. El juego es muy divertido de jugar, que es lo bueno. O sea, cuando un juego es divertido, es muy divertido. El look jugable es muy satisfactorio. Mola mucho completarlo. Vale. ¿Dónde tenemos un rojo? Allí. Vamos allá. Mucha idea de otro. Está un pelín más cerca. Está un pelín más cerca. A lo mejor hay algún... ¿Eso? Sí, eso es. Será yo que tenía que ser algo de este estilo. Farolillo Estamos casi ya, ¿eh? Para uno más A ver, ¿dónde hay otro rojo? Creo que había uno ahí, ¿verdad? Aquel brilla, ¿eh? Me flipa porque Estos sitios, tío, no los he visto La primera vez que vine, ¿no? Bueno, no me suena nada Este sitio O sea, cuando es de noche Te lo pasas todo muy Por encima Joder, es pequeñito el templo, ¿eh? Oh, vale Ah, vale Este templo Vale, este Ya hicimos una vez Uno igual Vale, es un templo Como el que hicimos Aquella vez Escherándote coger Me confirmó Arranca Pero Y Más Si Estos Estos Tal no, eso está bien lo que falta es fuego vale se hacen falta dos pasarelas para abrir no, no puedo descender ahí claro, pero no tengo fuego aquí dentro no es que no tengo fuego aquí dentro yo creo que va a ser sea lo que sea, tiene que ser aquí dentro vale, a ver vale, podemos empezar por aquí esto tiene sentido eso enciende ahí vale, ahora vale esto aquí que se enciende ahí vale, y ahora este se mueve aquí y hacemos alright y tenemos otro claro, pero aquel aquel sigue siendo un problema porque aquel sigue sin yo sigo necesitando vale, vale, vale ya está ya está ah, no porque allí no llego allá voy a ir al fuego aquí vale tiene que ser tiene que ser desde allá entonces va a llegar yo creo no llega bueno, a lo mejor ahora que está el espejo entiende que que tiene que llegar sí encendemos ahí ya con esto movemos aquí esta piedra la movemos aquí vale sí, sin problema y esto está ahí y encendemos ahí tenemos la segunda para poder bajarla abajo bajarla abajo muy bien muy bien muy bien y ya no Yo he desbloqueado Completo el puzzle en la tienda de steel Vámonos ¿Me podría llevar un poste de estos? Sí, pero... ¿Por qué? No, pero creo que de ahí he venido Creo que aquí yo sé el lugar donde se colocan ¿O no? No, eso es allí No, pero no, pero no Un farolillo Lo he desbloqueado Dispara a mil tarismanes Oh, espera Esto era de No, vale Pero esto ya lo hice A ver Está ahí, ¿no? Como más o menos te marca Oh ¿Hay que encenderlos todos? Puede ser Hay que encenderlos Ah, los que estén conectados Vale, vale En orden, ¿no? Porque están conectados Vale Este está conectado a aquel Y este está conectado a aquel Ajá Son puntitos de estos No son No son lo que me interesa ¿Sabes? Desde aquí A la altura en la que estoy No veo nada No sé Simplemente vería Siguiente zona Y ya está ¿Hay algo rojo allí? Sí, allí Pero no sé si aquello Es la zona Ahí hay otro Ahí hay otro Bien, pues vamos para allá Eh, y dos Uno Y dos Mil talismanes, eh Poca broma No, pues este juego ¿Lo tengo en Steam O en Epic? Creo que lo tengo en Epic No, tengo en Steam Ahí No jodas ¿Es donde las calaveras? Ah, es más allá Y que habría Primero la calavera Y luego más tarde Habría la calavera Allí Oh Wait Esto es una de estas No he visto ¿Dónde se ha ido Están lejos Están lejos, eh Porque te da mucho tiempo Vale Ah, una en cada calavera Bien Oh oh yeah Pues este no me lo había marcado ¿Verdad? Porque aquí lo que me estaba marcando era otra cosa ¿O no? ¿O era eso? No, hay cosas ahí Hay tres cosas Y brillan casi a la vez Joder, mi nuevo templo, ¿no? Hostia, hay algo en cada uno de estos Me flipa ¿Cómo te dejas este templo? Hasta que no lo ves La campana Parece una campana, ¿no? Oh Vale, la movida está ahí Ah, vale ¿No es aquel? Pero ahí arriba es un fabulillo No, 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 no no No, 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 no no ¿Tú no? ¿Tú no? ¡Aaah! ¡Aha! ¡Aha! Es que es otro sitio en lo alto Va como lento el juego Aquí es otro puto templo En las alturas, tío O es el mismo Es nuevo, ese es otro Ah, vale No se supone que son Se me dice que serían farolines Claro, si son antorchas Si hay que encenderlas, ¿no? No, se ha encendido una ahí A ver, échase más para atrás Será un punto, será una zona como más Depende del ángulo, ¿no? Bueno, ya está siendo muy permisivo, ¿eh? Para no haberme dejado antes Tirar siquiera Madre mía, qué tensión ¿Qué va a pasar? Vale, me lo imaginaba Para llegar ahí Hostia, ¿voy a llegar ahí? No lo tengo claro, ¿eh? Ni de coñi Aquí no llegó ni de coñi Bueno, vale, sí Es otro hiper santuario chulo Como el otro De dar logro Peregrino cansado El santuario de la madre aira Te da la bienvenida Deja tu pesada carga Y sientes subiendo Sobre tu piel No es desauro, ¿verdad? Ah, sí que es desauro, sí Está en esta región, ¿no? Al fin y al cabo Coño Mira, esta es la siguiente zona ¿Verdad? Sí, esta es la siguiente área Pues mira, aquí estamos ya Vale Y no puedes hacer nada ¿Verdaderamente? ¿Qué podemos hacer? Que falta un espejo aquí, ¿no? O algo Mira Pues el punto más alto será allí Me falta un espejo Pero porque este Cuando llega a este Cuando llega a este Rebota mal Ah, vale Ya te pillo Oh, ya lo pillo Vale, 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 vale Hace un poco de trampas Ahí está Vale Pues siguiente región Directamente No, porque no sé Si aquí queda algo más A ver Vamos a ver en la otra A ver si se ve algo así Sí que llame mucho la atención No, ¿verdad? Oh Jesús bendito Vale Me arrepentiré Estoy convencido Que me arrepentiré Pero bueno Luego volver No va a ser muy complicado Por el borde Hay algo, ¿verdad? Porque si no No habría Si no No habría Tadismanes Me aterroriza Porque seguro Hay muchos secretos Que no Que no están solo Que no nos marcan Un color rojo Ahora sí que necesito Es como el de la caracola Y saco unos unos Para que valen Que son para los True exploradores Ah, pues el que consiguió El que aquí en lo alto De este No era de Sauro Porque de Sauro Tengo dos Era del Era del nuevo Pues mira Ya tengo uno menos A Sauro le encanta La luz del sol Y va a su gente Cuando el sol Cae en tu piel El gran lagarto Te bendice Aquí en este santuario Más cerca al sol Damos las gracias Como vean La gran Sauro Seca bajo esta nube Ninguna oración Ningún sacrificio Por sustituir al sol Ya no es el de Dios Más grande Mientras él se vaya Yo también Ya está Es solo esto Tiene pinta, ¿no? Tampoco Al fin puedo ver Por encima Esta nube infernal Aquí arriba Solo aquí veo el sol Y es como siempre Es cansar Y aquí satisfecho Ya sí que no vamos A ver más Y me quedan tres, ¿eh? Se me quedan aún Tres emblemas De colocar Reflipa y reflipa De hecho me sabe mal Porque Me quedan tres Y tengo dos O sea, me queda uno Por encontrar Y completamos el monumento Pero, ¿dónde estará? Si me meto a buscarlo Me meto a buscarlo De verdad Pues algún Vamos a buscar Una señal roja Eh, eh, eh ¡Oh! Cuidado Mira Aquí está ¡Oh, eh! Está cerca Buah, esta tiene pinta De ser jodísima Eh Tiene que pasar Por tres No, espera Vale, hay que hacer Que pase Vale, hay que hacer Que pase por dos Vale, ok A ver Más o menos lo tengo Si yo esto Lo pongo Así Si hago así Hago que pase por dos Tenemos una piedra Y para hacer Que pase por tres Hay que coger esta Vale, vale, vale Hay que coger esta Meterla ahí Y sacar Sacar esto En medio Ya está Este juego Me tiene Loquísimo Con como ha hecho Su mapa O sea Crees que lo tienes Ya todo visto Y aparece Algo nuevo Me falta una piedra Ese es un mapa Muy grande Parece que no Pero joder Ah bueno, no No hace falta ninguna más La última soy yo Ahora lo voy arriba Ah Joder Si que había Tío Que mierda Está lleno de cosas Las que me estaré dejando La sociedad La subida Esa no infecta Toda Infecta toda El agua Es como si su maldición Fuera un alquitarán Que no escondría Sentimos que hay más cabintes Pero sin se hacer A sed de agua En él Gota a gota Vaya Solo queda El El sitio Donde dejar Las cosas ¿No? No jodas Eso es un Vale, no Son puntos Estos Que las cosas Se dejaban ahí Creo Joder Pues estábamos cerca Las distancias Y tal Son una cosa Loquísima En este juego A mi me flipa No me arrepiento De nada De haber gastado Una hora En recolectar Todas las estas Y pillaremos Las del ciervo No sé No lo sé Pero me parece Que pillarlas todas Esto está hecho El farolillo ese Quedaban tres ¿Verdad? No me he equivocado Puede ser que me he equivocado Y que aún quede Alguna más Sí Quedaban cuatro Ándale Hostia Claro Yo pensaba Que tenía Yo pensaba Que tenía cuatro Porque había pillado Una en la montaña Pero no era Jesús Pues a saber ahora No, pero no No brilla como un La intensidad Del brillo Implica lo que es Aquí tiene que haber Alguna historia Oculta Pero no será Un punto De los grandes Ajá ¿Ves? Yo con que solo sea Algo amarillo Así ya te lo pinta Un poco Eh Oh ¿Allí? Ah no Pero aquí es ese Ahí es donde vengo No jodas ¿Es aquí? ¿Es aquí? ¿Es aquí? ¿Es aquí? Anda Ah vale Tengo que llegar sin Joder Primera vez que vemos Este puzzle Es que ¿Dónde estará? ¿Perd Cause' No 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 Que no me puedo quedar a uno, tío. El segundo tengo que completarlo. Es que no voy a llegar ahí. Creo. Mira, coña. Está altísimo eso. ¡Eh! Ah, no, pero ese es el que... Pero ese es el ahí, no es. Ahí es donde está el este. ¡Ah, no! Porque eso está aquí. ¿Hay un rojo ahí? Sí lo hay. Vale. No sé si será muy brillante como para ser un talismán, pero es una pista. No podemos ignorarla. No podemos ignorarla. No es bastante, ¿eh? Pudiera ser. Uh, hay brillo No va a ser Quizás en mitad de toda la oscuridad y miseria Este árbol siga creciendo Sea un faro incluso en los tiempos más oscuros La esperanza persevera La madre de águila prometió la rama de glicina El superior al que se ofreciera La ofrenda más rica y Sauro se impuso Sauro entregó las glicinas y su gente como muestra su gratitud Cuando las ofendas a los superiores te vuelven con creces ¡Suscríbete al canal! 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 no veo rojo oh, ahí ha sido de chorra y podría no ser, pero no hemos ido mucho por aquí, o sea que podría ser no, habría muy poco, creo que no, eh o si que es no, es un cofre oh, vale, ya te sigo hostia locura menos mal que es permisivo si es cofre que mal falta uno solo, tío ¿dónde estará? oh, ya oh, ho ah, pues no que se nada, no soy incapaz de verlo, eh no sé si hay algo más pero, bueno, veo más rojo esto es para ir al siguiente reino, ¿no? que va, es que ya lo he pintado todo aún no he ido un poco por aquí mucho pero no, no parece todo está, todo está de azul pues, nada pues, nada voy a denotar mi justo fracaso no encuentro el último medallón, el último a ver si a ver si a ver si queda si lo puedo subir aquí yo voy a ver si desde esta piedra pero, joder, es raro joder joder ay, que mal hay que darle a uno de estos eso puedo saltar a darle si me sube aquí para ver mejor pero, vamos, que es que no que no hay reacción eh ah, es que no sé si es no, no es allí estoy seguro de que allí es donde donde tal o sea, yo creo que allí es donde donde tienes que colocarlo si porque están los pilares allí así que allí es donde tienes que colocarlo porque, y si donde tienes que colocarlo hay uno y no lo he visto voy a ir a mirar oh, dios está lejísimo voy a ir a mirar es que están todos está todos todos los sitios están ya pintados de el color que toca eh todo menos ese qué sé yo a lo mejor no, pero ese ese sitio es donde te enfrentas a Sauro pues más o menos el mapa me lo tengo o sea, no me lo sé pero hay ubicaciones que las intuyes sí, sí que es pues el lío digo, voy a ver a ver si hay algo encima o algo que no haya visto pero es sólo el pilar ¿verdad? que no es que haya aquí otro ni nada o sí aquí es donde es la lucha pero no no creo que vaya a ver nada aquí no tiene pinta tío ¿lo busco? a ver un momento voy a echar una búsqueda a ver de pathless missing a ver trophies trophy guide and roadmap no, pero esto es de trofeos de lightstone esto se llama lightstone vale lizard lightstones ah no, pero lightstones son las no, esto vale esto son las lightstones a ver pues voy a verlo voy a verlo así rapidito a ver a ver si veo alguno que no me suene vale está haciendo aquí el puzzle de de las llamas que hemos hecho nosotros ah no pero es va como va como cuidado a ver se va a tirar no al sauros area puzzle vale si bien a mucha velocidad vale el primero está en lo alto del árbol oh espera en lo alto del árbol hemos ido vale el árbol lo hemos hecho esto lo acabamos de hacer que es el de colocar las tres piedras vale el saltito extra que es la la historia esta vale token tres vale desde donde está la subida al siguiente desde la torre esa donde se va esta la he hecho seguro si porque este era un lío de si esta la he hecho uy esta donde está uy esta no me suena uh esta no la he hecho mierda no sé donde está o sea estoy viendo una zona que no he hecho pero no sé no la no la puedo ubicar porque el tío del vídeo no te dice donde está donde está esto o sea no ni siquiera te pone una referencia el tío simplemente la consigue pero ya está ahí a ver si lo dice si lo dice uh a ver vale creo que sé desde donde se puede ir es desde desde el vale 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 un momento voy a yo creo en las hadas han sacado un han sacado un un pokemon y hay un personaje que se llama levy que bien mira como me congratulo vale eh all right vale vale se puede eh vale más o menos tengo una noción de donde está esto vale es una ligera noción se va para el mando es una ligera noción no me parece muy fiable pero es lo mejor que tenemos vale eso está ahí mientras yo voy a aquel faro de allá puede ser que sea ahí no hay un rojo ahí no ahí no es ahí no es ahí no es ahí no es no pasa nada hay que subir a ese faro de ahí ahí no es ahí no es vale oh ojo no pero esta es la zona del es ahí es ahí oh cristo es ahí seguro es ahí es ahí es ahí mírala uff me voy a morir es ahí vale es desde aquí cuando termina esa cuando termina aquella de allí coge esta y esta ahí mírala all right y justo de abajo está la del ciervo mírala la última de sauro incluso pelotillas vale a ver hay que encender luces me dan un logro por pillar todas las no pelotillas de la zona de sauro ni siquiera si son todas yo quiero yo creo que sí pero wait ah vale all right y a este ahí a la de abajo a la del suelo ¿no? oh ole collect all sauros light stones a un logro ya pues así que podemos ir a colocarla al sitio que es no se ha visto pero es ahí no se que va a pasar cuando completemos eso me gusta que pese a todo no no hay enemigos tío le sienta muy bien a este juego que no haya que no haya bosses o sea en mi enemigo en mi área de combate y solo están los cuatro las cuatro bestias y ya está no sé exactamente dónde es un poco a no hay no hay no hay no hay no hay no hay no no Me quedan dos, eh O sea Si queremos pillarlos todos los emblemas Aunque quedan dos zonas más Flipa Vale, a ver qué pasa Eh Ojo ¿Qué dices? ¿Está llevando un sitio? Ojo ¿Sitio secreto? Me tiene súper intrigado, eh Como corre Ah, bueno, deja un rastro Como de Como de espíritu Para que no te pierdas Aún así ¿Dónde vas, Sauro? Ay, qué mierda el agua Ay, que le pierdo No me jodas ¿Estás perdido? Vale Se para a esperarte Vale, uh, mal Ah, es él Literalmente te lleva hasta Él Pero ya está Solo verle Es solo ver Su cuerpo de verdad No parece una zona muy caminable, eh No parece que sea más que No sé yo si hay algo más No parece, no Un momento Voy a buscarlo Mira Ahí consigue el regalo de Sauro ¿Qué hace cuando? Ah, vale Hay que hablar con él Joder, vale Me he visto un ejeleto gigante Y he dicho Atreparlo Aumento velocidad Un nuevo espíritu del lagarto Disparate a Ismael Abate toda la velocidad extra ¡Ole! Consigue el regalo Del espíritu lagarto Qué puta pasada, ¿no? En realidad A ver, se nota Uh, bueno Se nota Va a dar más rapidito, eh Diría que sí Vale Pues siguiente zona Vamos a ir, sí Porque aún me he quedado un rato Joder Sí que voy rápido Hay que ir al Hay que ir al Ahora que lo sabemos Hay que ir al él Qué gustoso Me decía la pena, eh Mira la velocidad Ajá Grandes llanuras Me huelo Joder Ese movimiento de flecha Bastante inventiva Pero bueno Ha estado guapo ¿Qué pasa? Ojo Ni mueve Oh, como veo ¿Qué es? Otro dinosaurio Hostia, una hidra No me dan casi Vale O sea, es que esto Mientras esté en rojo Mientras esté en las torres Solo me muestra las torres ¿No? Bueno, no No, pero sí ¿No? No sé No, creo que no me lo muestra todo No, creo que no me lo muestra Vale Vale No, vale No, vale Esa está hecha ya Hostia que viene Lo de siempre Lo de siempre No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pues que no se puede Son mil luces Me va a pisar Si me pisa me pilla Me ha pillado Sobrevive Tres encuentros De tormentas Sin herir Vale Esa mierda Está brillando Hay que hacer la otra Son esos dos, ¿no? Ah, va, ya está Entiendo que requerirá Más esta vez Cada vez requiere Requiere más Una torre Requiere más Más historitas Para encenderse Sabiendo que las quiero conseguir todas Cambia mucho la perspectiva Estas dos piedras Ah Pérate Anda Vale, y de ahí las demás, ¿no? Como los demás brillos son las torres Está grandota, ¿eh? Mira, ahí está la zona del ciervo Mira, ahí está la zona del ciervo Ah, ahí está la zona del ciervo Ah, uuuh Pero hay una abajo Pero hay una abajo también O sea, aquí hay dos Sí, sí, aquí hay otra, ¿eh? Anda Esas son estatuillas Pero aquí sigue habiendo uno, ¿no? Sí, ¿sí ves? Ah, no Ah, como que... Ah, vale Iba subiendo Vale, cojones Iba como... O sea, lo iban ascendiendo Tengo unas tentaciones De tirarme aquí De tirarme al territorio del... Del otro Y hacer al ciervo Al cien por cien Este era el ciervo, ¿no? No sé Uf, que hay, no hay Ah, mira Pero hay atajos O sea, te van abriendo zonas Es que el cielo me deja muchas cosas, ¿eh? Ahí, me fue enseguida Enseguida que pillé tal Me pire Joder Incluso ahí Del ciervo, de hecho, es que me quedan un montón de... De emblemas Y aquí Hay que entrar aquí o algo Esta zona la pinta de rojo, ¿verdad? Y aquí ¡Suscríbete al canal! Hoy no quería morir, pero el explorador no puede encantar caminos desde el interior de una celda. Si libertad de que mis sacrificios lo tendrá. Es idiota, es infiel, se interpone entre vosotros y un único amigo verdadero. Moriría hoy una otra vez por el explorador. Son sus soldados. Desde el tanto ya rescatará al llamado explorador que pueden tenerlo en supera a este guerrero. Pueden pagar con creces con sangre. Descubre 45 mensajes de Lore. Desde el exterior este explorador parece absolutamente inmemorable. Apenas más que un niño. Por eso de tanto carisma, incluso yo en el fondo de mi corazón puedo ver el encanto de seguirlo. Bien, este dice, he usado su propósito en los superiores, pero lo encontré fuera de la guerra moncha de sangre hoy. Sin embargo, no me arrepiento. O sea, los que van con la armadura así como de jade son los seguidores del explorador. Los otros son el... Los otros son los que adoraban a los dioses. Es a quien llama al explorador, entró en esta prisión siendo un joven insolitario y también siendo un general. No lo ocupo por ser de idea, pero el nombre del explorador les viste dando mucha confianza en él, quizá demasiada. O sea, aquí es donde estaba el explorador. Esta fue su prisión. Curioso. Yo vine contigo, espadaron. Estoy tan enfermo y tan viejo como para serme un completo inútil. Si el único camino verdadero te es seguir, déjame seguirte. Uy, se ha estado desesperado los de las celdas. Que me pide dos anillos, ¿no? O sea, no deja disparar. Ah, vale. Esta es de las fáciles. Entiendo que será desde aquí. Sí, porque hay una plataforma. Tiene mucho olor. Nunca he visto un enorme que demostrará tanto magnetismo, tanto poder inherente. Ojalá es poder me considerar digno de unirme a su causa. O sea, era un verdadero... Atraía verdaderamente la gente. Un cofre ahí. Ahí hay un rojo. Ahí hay un rojo. Sí, por cercanía vamos a ir a aquel. Sí, lo encuentro. Ya no lo encuentro. Hostia, ya no sé dónde está. Ah, está muy lejos. Vamos a la torre esta, que está más cerca. Lo hemos intentado todo para poner fin a esta terrible hambruna. Si mi sangre es lo que se necesita para que el gran alce vuelva a nuestras cosechas, que así sea. Ya solo puedo esperar a que funcione. Rece mucho, se definió mejor amigo. Y aún continúa la hambrúa. Quizás eso no sea más que nuestro final. Vale, hay que encontrar un... Ah, está ahí. A ver, se me olvida que estos puzzles son de primera zona. ¿Me va para subir a arriba? Sí, 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 sí empiezo desde aquí. Venga. Estamos a nada de tener seis saltos. No, soy idiota. Uy, soy muy tonto. Lo vamos a dejar ya, creo yo, eh. Lo de por hoy. Hoy hemos hecho solo... Como con menos saltos no hubiera podido subir. Es que en realidad... Hay que hacer una mezcla ahí de... Mira, un nuevo. Hay un rojo ahí. Es que yo cuando terminé el ciervo no me di una vuelta. Simplemente fui directamente a donde había que pirarse. Pero si me hubiera dado una vuelta hubiese visto que había mucho más rojo. Que van apareciendo mucho más rojos cada vez más. Uh, mira. Es un secreto. Encontrar todos los farbillos. Estos no te los avisan, eh. Estos no lo he encontrado de casualidad. Quiero decir, encontrar todos los farbillos. Tiene que ser un puto infierno. Ahí. Ahí. Ay, no, esto es lo que te quita el pájaro, ¿verdad? Ah, bueno. No te va a pasar nada. Aguántame un segundo. Está apagado. Bueno, le hicieron una estatua y todo al hijo de puta este. Hay un rojo allí que sé de donde vengo, creo. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, es otra! ¡Olé! Luego iremos a entregarlas. ¿Te puede haber alguna caja? No hay caja, ¿verdad? En las torres. Sí. Esto abrirá ahí en medio. Ah, pues no. Me como un marrón. Un marrón no mojón. Es que se te ha hecho para que no puedas. ¿Pero no hay una caja por aquí? Claro, una cajita, ¿no? No puedes romper esto. Y esto era otra cosa. Hostia, eh... ¿Me pillas? ¿Bajo el puente? No, no suelen esconder... O sea, no suelen estar muy lejos las resoluciones del puente al puente. No tiene sentido que me ponga a dar vueltas. Ah, vale, cojones, está ahí al lado. No lo he visto. Ya decía yo que no. Zona 1, gente. Esto... ABC. No sé si aquella... Ah, sé que aquí es otra, ¿verdad? Joder, se está ahí brillando, que flipas. Esto no sé si lo he hecho. Y diría que no. Esa es la campanita esta. Más faronillos. ¿Qué hemos dicho ahí, no? No, aquí en realidad. Ah, tiene un botón. Complicado. En estos santuarios podemos dar ofrendas a hacernos. Por la mañana ofrecernos abluciones en Oriente. Por la noche damos las gracias en Occidente. ¡Jap! Me he imaginado. ¡Ja! Se ha abierto por conveniencia. Apenas estaba cruzando el puente cuando llevaba la terrible destrucción de asesino de dioses. ¡Cuánto poder! ¿Qué tal el mal virulento? Esto es tan repentino como inevitable. Es tan repentino como inevitable. A ver, hay mucho más, eh. ¿Dónde habría que colocarlas? ¿Dónde está el área de...? Es ahí, es ahí. Ese es el área donde se ponían. Estoy viendo dos rojos incluso desde ahí. ... ... Anda. Si es que... ...en todos lados, eh. ¡Vamos, eh! ¡Vamos, a ver! Yo conseguiré lo que sea Mesurable, es decir, lo que pueda Es decir, lo tengo todo, los farolillos Y no sé cuántos hay No los voy a intentar enviar todos Porque me va a dar un algo No tenía ninguno puesto, ¿verdad? Tenía tres, ah, mira, pues Toma, cinco más, un, dos, tres, cuatro, cinco Falta uno, joder, otra vez me voy a quedar uno Lo tendré mirado para la próxima Ni que sea echarle un ojo A ver dónde puede estar ¿Y si está ahí? Un momento, perdón Vale ¡Cállate, señor! Vale, wait Vamos a ver si está ahí Si está ahí, bien Y si no, pues otro día Es un edificio grande Los edificios grandes son los que suelen tener el Que si pillamos, ya Ah, no Es un Es un trofecito Y ya está Hay que entrar desde dentro ¡Ay, el mando! ¡Ánimo! Pensé que era un mito Que exageraba No hay historia Pues esto es de los niños Pero es real El hombre que traiciona a los dioses No, no es un hombre Es un demonio La verdad es que he dicho Que estos solo sean más saltos Un poco Un poco pichipichá, ¿no? Yo que sé Te podrían subir Te podrían subir cosas La cadencia del arma O algo así Ahí hay una Pero no sé lo que es Sí, pues esto es lo que está Al lado de la cascada Esta, ¿no? Ahí está Está Pero, uh ¿No es otro cofre? Joder, madre mía, macho Tiene que ir con la historia Está puesta todo el rato Ah, pues no Es otra cosa Es un edificio Va a ser otro cofre Cool No desbloqueado Es como ver 30 lámparas Ahí está Vale Era que había como muchas maneras De De pegarle a eso Pues nada Para el siguiente Nos llenamos por ahí A ver dónde está Porque me queda una Y estará por ahí perdida Pero no sé dónde Y a saber No me voy a poder buscar ahora Estoy un poco cansado Me dan ganas, ¿eh? Me dan ganas de seguir buscando Pero Lo he dicho Yo creo que ya otro día ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!